Se crea problemas a las defensas y yo creo que es un delantero con mucha proyección, con mucho presente y más futuro. Aquí apareció Benjamin Williams, un árbitro de Australia. La FIFA tiene que tener los árbitros de Oceanía que no tienen malicia. Esta jugada es bien difícil porque aún con la repetición, caray, yo no puedo asegurar que la bola le haya pegado en la mano a Joey Benchton. Ahí vemos la toma, puede ser el pecho, puede ser el mano, él la invalida y después, como ya lo invalidó correctamente, si era la capacidad presión, le muestra el cartón amarillo. Él hace la señal muy gráfica de que está invalidando el gol por la mano. Y luego esta jugada en la cual a Valencia, caray, le pega el balón en la mano. Yo creo que la mano desliderada aquí también es muy cuestionable que termine haciendo el gol en el Valencia. Sin embargo, él se está golpeando, aquí son de esas jugadas que bueno, las traemos para señalar lo polémico que puede ser Arvin Plath. Pero el gol de eso es interesante porque era el 2 por 1 en ese momento a favor de Honduras. Son jugadas más complicadas que bueno, al final Ecuador se alta por el triunfo.